El trabajo coordinado con el gobierno federal, con el programa importante en economía, en reactivación de obras, en trabajo permanente, vamos a dar que haya una mayor calidad de empleo, de respuestas, de resultados y sin duda alguna el reto lo tenemos en su del Carmen. Ha habido un compromiso del presidente que se va a reactivar el impulso en el apoyo a la economía con el trabajo de los tres niveles de gobierno y habremos de presentar una propuesta para que haya más obra, más generación de empleo en el municipio.